Con éxito se desarrolló la octava megaferia de todo y para todos en saludo al 145 aniversario de Sergio Higalpa elevada a categoría de ciudad. Para el pueblo de Higalpa estamos participando y le agradecemos primeramente a Dios y a la alcaldía y a todos los funcionarios que nos ayudan de esta manera. A nosotros los pequeños comerciantes, los protagonistas para ofertar nuestros productos. Nos sentimos muy agradecidos y a la vez también nos gusta beneficiar a la población con promociones, tratando de adquirir los productos a mejores precios para una mejor comodidad para ellos. Más de 80 emprendedores creativos participaron los días viernes 12 y sábado 13 en la megaferia, la cual dio inicio con una caminata. Me doy gracias a Dios por primera vez, ¿verdad? O sea que me están invitando a esta feria y ahí están todos los del alcaldía que me invitó y ahí me ha ido bien, gracias a Dios. Gracias a nuestro gobierno que nos ha dado la gran oportunidad de participar en esta megaferia, en esta feria para levantar la economía de nuestro hogar. Mi emprendimiento es tienda y salón SDA, así es su nombre, es lo que ofrece variedad de lo que son ropa de segunda, también ofrecemos lo que es ropa nueva y también lo que es un servicio de un salón de belleza. Muy bien, porque así uno se prende más, se agarra más experiencia para vender. Una amplia variedad de productos a precios accesibles, presentaciones artísticas y la gastronomía nicaragüense, es de lo que disfrutaron las familias y visitantes en la octava megaferia. Multinoticias, Yudelis López.